El turismo es uno de los pilares que mueve la economía nacional. Por eso, acompáñenme a descubrir cuáles son los sitios urbanos que dinamizan la economía local de Ciudad. La principal forma de vivir la experiencia de todos los conglomerados turísticos es mediante la vía de comunicación terrestre. Este municipio se ubica a 330 kilómetros de la capital del país. Su característica geográfica le suma ventajas al potencial que oferta dentro del campo del turismo. Por esta calle circulan más de 1.200 unidades de transporte en 24 horas. Eso supone que cada un minuto hay un vehículo más tras otro puesto en marcha. Y en diciembre del 2017, habían 2.800 unidades registradas en el Sistema Nacional de Tránsito. La vía de comunicación aérea es otra de las importantes formas que tiene Ciuna para comunicarse con otros municipios del país. Y lo importante de esta línea es la agilidad y la accesibilidad que tiene, porque el tiempo o la ruta que tiene de Managua para acá, los turistas dilatan entre 50 minutos a una hora. Entonces el turista está entrando en esta villa por el grado de tiempo, la confiabilidad y la accesibilidad que presta la línea aérea a la costeña. Y turistas internacionales entran, pero no tenemos un dato exacto, como también entran turistas nacionales. Esta infraestructura está ubicada sobre una importante fuente hídrica. Se construyó en 1945 y aún conserva su diseño de construcción inicial. La primera pista de aterrizaje que tuvo Ciuna fue en esta calle adoquinada. Se construyó en 1930 según versiones de algunos testigos. Bueno, el turismo aquí en el municipio de Ciuna es de gran importancia. ¿Por qué? Porque se vienen a mejorar las condiciones económicas. Una de las ventajas es que se crece la inversión privada, se generan nuevos empleos y nosotros tendríamos un rubro más en la economía de este municipio de Ciuna. Tenemos muy buenos estadios en nuestro municipio. Un estadio que no lo tienen ninguno de los municipios de la región. Entonces, ese puede ser uno de las fuentes de ingreso en el turismo. Aquí en este estadio también vienen personas de todo el Triángulo Mineiro, de Puerto Cabeza, Huatán, la presencia en un encuentro cuando se dan, que viene el equipo del Germán Pumar. El diseño moderno de este estadio está dado para promover el intercambio cultural-deportivo, la alegría, la diversión y el flujo económico. Otro local que no puedo dejar de mencionar es el Mercado Campesino, ahora denominado Parque de Feria, un lugar importantísimo para la economía local. Bueno, es un lugar, mirad, que la gente, además de poder venir a comprar su producto para llevar a su casa y preparar sus alimentos, también ellos pueden venir aquí a disfrutar de los alimentos, de la sopa, de los jornados, de las bebidas, pero también esto genera recursos, tanto para el municipio como para las propias familias. En este local, cada fin de semana se mueven 90 mil córdobas aproximadamente. Eso supone que en el año hay una movilidad de dinero de 4 millones 320 mil córdobas. Tiene una gran importancia porque aquí se da a conocer la gastronomía que tiene aquí el municipio. También oferta los productos a buen precio para que la población vaya a comprar a un precio favorable. Hay semanas que son mejores, pero siempre aquí lo que nosotros traemos lo vendemos. Nadie retorna con productos nuevamente para su finca. Todo se vende aquí. Lo que uno traiga a vender aquí, se vende, porque además es muy disfrutado. El primer patrimonio cultural que se ha convertido en Ciuna es la parroquia Señor de Esquipula. La iglesia católica es un patrimonio cultural y que se ha declarado patrimonio cultural a nivel nacional. ¿Por qué? Una por la estructura que tiene la iglesia católica. La iglesia católica se llama Señor de Esquipula y por su infraestructura. Han pasado más de ocho décadas y la iglesia ha conservado el diseño de la infraestructura. La mayor parte de la madera sigue siendo la misma desde su construcción. Esa historia le dio valor al mérito. El gobierno municipal santinista la declaró patrimonio cultural en enero del 2017. Este sitio turístico no solo es importante por la religión, sino por la historia que hay detrás de ella. Su misma historia lo ubica como un atractivo turístico en su zona urbana. Aparte de la gastronomía y la cultura que tenemos como cuneños, tenemos también la laguna, que es parte de nuestro potencial turístico. Ahí justo detrás de mí está la laguna. Este es uno de los sitios más importantes en la historia de Suna. Tenemos todo el potencial, pero sí nos hace falta invertir un poco más en embellecer esos sitios. Y darle, como te diría yo, ese confort. Ese confort donde alguien llega pero quiere estar bien. Por hecho, el hecho histórico de ser una mina aquí, se abre muchas oportunidades para el turismo de su historia. Pasa que no ha habido, digamos, una coherencia entre esos rasgos históricos de su infraestructura. Puedes hacer excursiones en todas las lagunas, alrededor de las lagunas, a nivel municipal. Pero aparte de eso, también la laguna se ha convertido en refugio de vida silvestre. Y tenemos ahí una especie, ¿verdad?, que siempre viene todos los años, que es la garza. La laguna es un área privada dada por una concepción minera. Se ha convertido en un sitio importante para el hábitat silvestre y acuático. Además, constituye un potencial enorme para el turismo. Hay mucha gente que quiere venir a hacer turismo científico, como, por ejemplo, el avistamiento de avi. La avifauna ha sido uno de los pilares fundamentales en turismo. Algo bueno le brinda este lugar a estos animales, que todos los años vienen. Y tenemos que investigar, ¿verdad?, si vienen a desobar. Se puede observar al fondo allá unas tortugas, sobre el árbol que está caído, y una garza blanca. Y como un municipio que fue un enclave minero, tenemos que conocer la historia primero. Tenemos que tener gente que sepa la historia, cómo funcionó. Y ahí, pues, era un punto de extracción de metal, de oro, de las empresas transnacionales allá por el año 30, 40. Después me imagino que, por el nivel de trabajo y los niveles de profundidad que tenían las empresas, en ese punto, me imagino que eso se llenó, ¿verdad?, de agua. En esta otra escena quiero mostrarles el Parque Municipal Infantil. Vea lo que oferta este local. Veo que mantienen bien limpio, limpian las hojas de los árboles, la bolsa, todas esas cosas. Veo que recortan los árboles concentrados. Me gusta la limpieza. Por la característica de inversión, lo que más oferta este parque son juegos infantiles. Cuando hay actividades, tanto como deportivas, religiosas y de otra índole, vienen visitantes de otros municipios. Bueno, primero, las ventas son buenas. Son días, son variables, pues, solo un poco los días que están malas. Pero siempre, pues, las ventas son buenas. La ciudad de Siona tiene una red vial de 40 kilómetros aproximadamente y una población urbana de 30.000 habitantes según el Censo Nacional del 2005 y presenta serias dificultades con el transporte urbano. Aquí no hay transporte urbano. El único transporte es el taxi. La gente se moviliza. Es solamente el taxi. Hay aproximadamente unos 80 unidades circulando diario, que son las que transportan a la población de acá de Siona. Acabo de abordar un taxi para hacer un recorrido por el mercado de Siona. Esta es la calle principal del área del mercado de Siona. La identidad es uno de los pilares fundamentales de la cultura de un pueblo. Constituye la garantía del respeto al pasado histórico, costumbres, tradiciones y otras manifestaciones culturales. Esos rasgos históricos desde su infraestructura. Toda la calle del comercio chino, la salida de esa infraestructura antigua, que tiene un valor histórico y que tiene un gran potencial para el turismo, ya se va perdiendo. La emisión o no de las ordenanzas son parte de las competencias legales que tienen los gobiernos municipales y la aprobación de un proyecto de ley para la conservación del diseño de las casas más antiguas de la luz sería apropiado para el turismo antes de que muchos de sus elementos de su historia y su antigüedad sea sustituida. O sea, la gente va cambiando su infraestructura, cambiando la madera por el concreto y todavía las autoridades municipales no han hecho una resolución para conservar, restaurar ese ícono de la historia de nuestro pueblo. Son viviendas que tienen más de 50 años que fueron construidas con madera. Este tipo de proyecto en la luz no solo requiere de un proceso legal, sino también de una inversión estratégica. La hotelería también es uno de los principales pirales del turismo porque hay mucho turismo de edad avanzada ya que vienen de Estados Unidos, de Europa, los mismos chinos. En la ciudad se registran más de 50 hoteles y restaurantes, incluyendo las pequeñas empresas. La ciudad se viste de gal en varios meses del año. En el primer mes se celebran las fiestas patronales del señor de Esquipula. La iglesia promueve el fortalecimiento de la fe. Sí, es importante porque tenemos visitas de turistas tanto del municipio, del casco urbano como del Triángulo Minero e incluso del Departamento del Pacífico. Cosas principales, el Palo de Mayo que se hace en Mosquitón es una de las fiestas que también se ha convertido en el ícono de la región autónoma del Atlántico Norte, en el ícono del país. Destacan la cultura costeña, la gastronomía es lo que más se conserva. Ese evento es para rendir homenaje a la germinación de la semilla como parte del principio de la naturaleza. En septiembre se conmemora la independencia centroamericana. Ese evento se acompaña de las montaderas de toro. Son referencia nacional, una de las fiestas de toro más grandes que hay en toda la región. Y en diciembre las efemérides terminan glorificando a la Virgen María. El turismo no ha sido una casualidad en esta ciudad cuyo fortalecimiento depende de la inversión estratégica con medidas correctivas. Gracias. 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 Gracias.